La tarjeta que buena de Banorte es la peor tarjeta de crédito en México La CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros en México Lista a la que buena de Banorte como la tarjeta más cara en dos de sus listas La de líneas de crédito de menos de $4,500 y la de líneas de crédito de $4,500 a $8,000 Pero eso no lo sabrías si ves a la página de la que buena de Banorte De hecho por ahí dice que su CAD es de 0% Pero en las letras chiquitas dice que eso es para su promoción de meses sin intereses No podrías encontrar su CAD real hasta que te vas al folleto informativo Que es este PDF en blanco y negro horrible Para encontrar que efectivamente su CAD promedio es de 120.3% masiva En todos los demás lugares la que buena es 0% CAD Letras chiquitas para su promoción de meses sin intereses Yo digo que la CONDUCEF tiene un buen caso de publicidad engañosa